hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les estaré enseñando cómo hacer leche asada en vasos descartables dándoles un truquito para que los vasitos no se les quemen y bueno también recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para muchos más vídeos como éste y ahora sí vamos a empezar con la receta entonces empezaremos con la preparación y lo primero que vamos a necesitar son huevos entonces en un bol vamos a colocar seis huevos entonces ahora toca batir enérgicamente hasta que las claras y las yemas se mezclen por completo y luego reservaremos aquí tenemos un litro de leche y lo que haremos será añadir una taza de azúcar entonces ahora vamos a integrar hasta que se disuelva por completo el azúcar luego enseguida vamos a incorporar los huevos batidos anteriormente y lo vamos a pasar por un colador para poder eliminar cualquier partícula y así es como quedará entonces ahora con la ayuda de una cuchara vamos a comenzar a integrar las dos mezclas que teníamos y por último vamos a añadir esencia de vainilla y lo vamos a integrar también y a continuación en un molde o refractario resistente al calor vas a colocar dentro los vasos descartables es muy importante que sea un molde alto del tamaño de los vasos y ahora lo que haremos será llenar los vasos con la mezcla que preparamos anteriormente a mí me salieron diez vasitos y ahora agregaremos agua ya que se van a hornear en baño maría el truco para que los vasos no se quemen es que el agua llegue hasta arriba o hasta donde está la mezcla aproximadamente entonces ahora llegó el momento de llevar al horno a una temperatura de 180 grados más o menos una hora 50 minutos el tiempo también dependerá del horno que tengan cada uno de ustedes y bueno mis chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así quedó la leche asada hecha en vasitos descartables la verdad es que está súper fácil y rápido de hacer y lo mejor de todo es que con el truquito que les di ya los vasitos no se les quemarán así que pónganlo en práctica en casita compártanlo con amigos con familiares y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse a mi canal también a mis redes sociales y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima